TV Oro Bienvenidos a compartir la programación Así Canta Ecuador Buena música, los contactos al 099-76-8570 Aquí comienza la programación Así Canta Ecuador Bienvenidos Para qué seguir sufriendo Para qué seguir llorando Para qué seguirte amando Si tú ya no me quieres Para qué seguir sufriendo Para qué seguir llorando Para qué seguirte amando Si tú ya no me quieres Si a mi lado decías Que solo a mí me querías Ahora está muy claro Que nunca me has amado Si lo que has pedido te he dado Y así me has traicionado Mi corazón en pedazos Buscará otra en reemplazo Si lo que has pedido te he dado Y así me has traicionado Mi corazón en pedazos Buscará otra en reemplazo Música 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 Ahora eres dichosa Feliz por lo que has hecho No te importó mi cariño Ni el amor que yo te di Mejor hubieras sido Nunca haberte conocido Contigo no tuve suerte Cada quien por su camino Mejor hubieras sido Nunca haberte conocido Contigo no tuve suerte Cada quien por su camino Música 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 Ahora eres dichosa Feliz por lo que has hecho Mejor hubieras sido No te importó No te importó mi cariño Contigo no tuve suerte Contigo no tuve suerte Contigo no tuve suerte Cada quien por su camino Música 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 Amor ¿Por qué te fuiste tu de mi amor amor Porque yo te perdí Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Música Tú te casaste Con otro amor Dejando en mi vida Un triste dolor Que en cruel tormento Dejaste el partir De tanta pena Me quiero morir Aunque ajena Tú eres mi amor Toda la vida Te adoraré Aunque otros labios Besen tu boca Toda la vida Yo te amaré Aunque otros labios Besen tu boca Toda la vida Yo te amaré Música 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 Amor Amor Porque yo te perdí Porque yo te perdí Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Si siempre fuiste mi luz y mi guía Mi gran alegría y mi felicidad Música Tú te casaste Tú te casaste Con otro amor Dejando en mi vida Un triste dolor Que en cruel tormento Dejaste el partir De tanta pena Me quiero morir Aunque ajena Tú eres mi amor Toda la vida Toda la vida Te adoraré Aunque otros labios Besen tu boca Toda la vida Yo te amaré Aunque otros labios Besen tu boca Toda la vida Yo te amaré Y esto es Pablo Cortés El rimado de la rocola Música Mujer celosa No quiero yo Ni desconfiada Con mi cariño Mujer celosa No quiero yo Ni desconfiada Con mi cariño Cuando nos conocimos Dijiste ser comprensiva Juraste que me amarías Que sería buena conmigo Pero ahora Mujer celosa Mujer celosa No quiero yo Ni desconfiada Ni desconfiada Ni desconfiada Con mi cariño Mujer celosa Juraste que me amarías Que sería buena conmigo Pero ahora Investigándome No quiero yo 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 tanto plástico como cartón, elaborados en una filial nuestra, apropiado para mantener y conservar adecuadamente, sin alterar sus propiedades alimenticias, hasta llegar al consumidor final. Saludamos a nuestros clientes y amigos, que nos visiten en el moderno Centro Comercial Automotriz, local número 29, Autopartes Americanas. Contamos con un amplio stop de repuestos para carros americanos, en sus marcas como son Ford, Chevrolet, Dodge y Willys. Tenemos precios cómodos para nuestros clientes. Para mayor información, puede llamarnos a los teléfonos convencional 2635477 o al celular 0992835201 en ventas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. ¡Viva estos carnavales 2018 en Complejo Turístico, Selva Alegre! Contamos con piscinas, toboganes, canchas deportivas, el chorro del amor, pista de baile, comidas típicas, show artístico, domingo, lunes y martes, artistas de fama internacional. Reservaciones al 098-9286-433 o al 072-9771-75. Estamos en el sitio Platanillos, Vía Piña. Selva Alegre, un paraíso inmenso, donde hay bastante naturaleza, ¿no? Este, siempre he venido, ya voy, llevo con este tres años consecutivos, siempre he venido. Así que hacemos una invitación cordial para que lleguen aquí a Selva Alegre y puedan disfrutar de los carnavales y temporada de vacaciones que se nos avecina también. El día domingo 11 tendremos un solista, un DJ, el día lunes dos grupos, uno de mujeres, uno de varones, y el día martes, como ya es tradición, aquí en Selva Alegre, tendremos la orquesta Tauro Junior, un grupo del recuerdo y un grupo femenino. Y últimamente hemos traído un mezclador de música electrónica, que a la gente le ha gustado mucho, que está hoy en día en moda. Y también vamos a contar este año con el día martes, sobre todo con el lanzamiento de polvo de colores en la pista de baile, cámaras de espuma. En realidad estamos preparando algo bonito para que la gente tenga un ambiente diferente al ya vivido en carnavales anteriores. Ya está en Machala, ya abrió sus puertas. Hornados al Paso 3, el mejor hornado de Machala. Ven y disfruta con toda tu familia en un ambiente muy acogedor. Hornados al Paso 3, en la ciudad de Machala. Estamos ahora con nueva dirección en la calle Colón, entre Arízaga y Pichincha. Atención de Marcos Huachún. Esta temporada de calor y estos carnavales 2018, páselo bien en Complejo Turístico Oasis, Peña Restaurant. Contamos con piscinas, canchas deportivas, malisquería, con la sazón perruana. Visítenos con toda su familia. Estamos ubicados en Panamericana Sur, vía Santa Rosa Arenillas, kilómetro 2, pasando el Redondel. Reservaciones al 099-30-85-154 o al 098-7876-002. Atención personalizada de Javier Jaramillo. Todos atendemos a todo tipo de eventos sociales, infantiles, de noche también atendemos eventos. Estamos muy gustosos de atenderlos. Los esperamos, estamos en la plena vía Panamericana Santa Rosa, vía del Redondel Aeropuerto a la vía Santa Rosa Arenillas, a dos kilómetros del aeropuerto. Estamos gustosos de esperándolos y muchas gracias y feliz año 2018. Muchísimas gracias. Lubricadora Don Pancho. Venta de lubricantes y cambio de aceite, de motores, cajas de cambio y transmisión. Dirección Pasaje y Treceava Oeste. O visiten nuestras páginas amarillas, www.amarillasinternet.com Y ahora, también nos ubica en Facebook. O llamar al 2923-320. Lubricadora Don Pancho espera por usted. Sabemos que tu comodidad es lo más importante. Cuidamos cada detalle, para que tu estadía no solo sea una estadía, sino toda una aventura. Donde disfrutar de la mejor gastronomía es parte de la diversión. Y compartir tus eventos especiales te hará sentir espectacular. Brinday Hotel, no eres un huésped, eres parte de nuestra familia. Brinday Hotel, en Machala. Primer concierto rocodero del dos mil dieciocho. Machala, prepárate para el concierto más esperado. Iniciamos el dos mil dieciocho con una noche de requinto, guitarra y chicha. Sábado veintisiete de enero, cámara de industrias veinte horas. La borrachoneja presenta al Sentimental de América. Claudio Vallejo, en concierto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego. Claudio Vallejo, y su música sentida. Diecisiete años cruzan por su vida. Clarita Vera, y todos sus éxitos. Y quien me quiera de veras. Y el mano a mano, entre Marcelo Rueda. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Y Pablo Cortés, el mimado de la rocela. Por ella. Artista invitado, César Barco. La voz de Juan Gabriel. Finalista de Ecuador, tiene talento. Soy honesto con ella y contigo. Y para bailar, el tecno cumbiambero número uno del país. Roberto Colo. El pitbull de la chicha. Grábate esta fecha. Sábado veintisiete de enero. En la Cámara de Industrias. Ocho de la noche. El mejor concierto. El mejor rocobero de tu vida. Animación. Lucho Espinosa. Antonio Fiallos. Y Andrea Varga. Auspicia. GM Granito. Madecor. Y el carbón de Freddy. ¡Allá nos vemos! Usted está viendo. Así canta Ecuador. Gracias a nuestros amigos que comparten la señal de TV Oro Canal 2. Y la programación Así canta Ecuador. Y estamos en este nuevo año con buena música. A nuestros amigos que comparten en diferentes sectores de la provincia y el país. En un recorrido que hemos estado en toda la provincia. En el complejo Selva Alegre. Claro. Viva estos carnavales 2018. En complejo turístico Selva Alegre. Ahí está. Grande oportunidad para usted compartir en familia. Contamos con canchas deportivas, piscinas, toboganes, el chorro del amor. Así es que ahí estamos en Selva Alegre vía a piñas. A nuestros amigos también que están compartiendo en complejo oasis en Santa Rosa. Ahí está complejo oasis para disfrutar un ambiente muy acogedor. Gracias a nuestros amigos. Los contactos también al 0993 599126. Sigan con más y así canta Ecuador. Ecuador. Nadie que por uno sufra ni tener por quien sufrir. Nadie que por uno sufra ni tener por quien sufrir. A veces llorar, llorar y otras veces sonreír. A veces llorar, llorar y otras veces sonreír. Ambicionar con locura lo que no se ha de tener. Ambicionar con locura lo que no se ha de tener. Bello es confiar y confiar en lo que no puede ser. Bello es confiar y confiar en lo que no puede ser. Y esperar que cualquier día el viajemos de emprender. Y esperar que cualquier día el viajemos de emprender. El viaje feliz, feliz, del que no hemos de volver. El viaje feliz, feliz, del que no hemos de volver. Música Tu traición me ha inspirado solo venganza. Ya no hacer caso en promesas de mujer. Hoy solo pienso saciarme de sus encantos. Y yo brindarles caricias de amor fingido. Música No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Música Ahora que has vuelto tienes el rostro marchito. Música Tus bellos ojos, agobiados por el llanto. Música Te quise tanto, en verdad yo no lo niegues. Pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Música Que te marchaste, sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Música Te quise tanto, en verdad yo no lo niegues. Música Pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Que te marchaste, sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo. De verte en brazos, del mejor de mis amigos. Música Gracias a nuestros amigos que comparten la señal de TV Oro Canal 2. También en Corporación Palmar. Gran sintonía de Asicante Ecuador. A nuestro principal, el señor Euclides Palacio. Siempre impulsando la música nacional ecuatoriana. Gracias a nuestros amigos. Los contactos también al 099-76-8570. Gran sintonía de Asicante Ecuador. En todos los sectores de la ciudad de Machala. A nuestros amigos también pueden enviar su mensaje al 099-76-8570. Siga con más de Asicante Ecuador. Ecuador. Música Música Quisiera borrar mi pasado, recoger las caricias que hallar ti. Música Quisiera tener mi vida en blanco, para empezar de nuevo junto a ti. Música 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 Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos. A donde no pueda alcanzarte mi desdichar. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar ya lo vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuense de celos No quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Música Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito porque sin verte en mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa para llenar el vacío que al irte me dejas Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa para llenar el vacío que al irte me dejas Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Usted está viendo Así canta Ecuador Ya volvemos Palma, primera institución en producción Y comercialización de frutas tropicales Y especialmente de banano en el oro Se ubica entre las mejores del país La Corporación Internacional Palmar Preocupada por dar la más alta calidad En banano de exportación La fruta principal del Ecuador Superando todos los estándares Y exigencias convencionales Fumilación ecológica Cumpliendo las disposiciones y leyes Medioambientales nacionales e internacionales Sistema de cosecha Clasificación y selección por personal clasificado Para entregar a los mercados La mejor fruta En tamaño Sabor y nutrición Con embalajes de la fruta En materiales de calidad Tanto plástico como cartón Elaborados en una filial nuestra Apropiado para mantener y conservar adecuadamente Sin alterar sus propiedades alimenticias Hasta llegar al consumidor final Primer concierto rocodero del 2018 Machala Prepárate para el concierto más esperado Iniciamos el 2018 Con una noche de requinto Guitarra y chicha Sábado 27 de enero Cámara de Industrias 20 horas La Borrachoneja Me presenta Al Sentimental de América Claudio Vallejo En concierto Te quise tanto En verdad yo no lo niego Claudio Vallejo Y su música sentida 17 años cruzan por su vida Clarita Vera Y todos sus éxitos Y quien me quiera de veras Y el mano a mano Entre Marcelo Rueda Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Y Pablo Cortés El mimado de la rojera Por ella Artista invitado César Barco La voz de Juan Gabriel Finalista de Ecuador Tiene talento Soy honesto con ella y contigo Y para bailar El tecno cumbiambero Número uno del país Roberto Colo El pitbull de la chicha Grábate esta fecha Sábado 27 de enero En la Cámara de Industrias Ocho de la noche El mejor concierto Rocodero de tu vida Animación Lucho Espinosa Antonio Fiallos Y Andrea Varga Auspicia GM Granito Madegor Y el carbón de Freddy Allá nos vemos Saludamos a nuestros clientes y amigos Que nos visiten en el moderno centro comercial automotriz Local número 29 Autopartes americanas Contamos con un amplio stop de repuestos para carros americanos En sus marcas como son Ford, Chevrolet, Dodge y Willis Tenemos precios cómodos para nuestros clientes Para mayor información puede llamarnos a los teléfonos convencional 2635-477 O al celular 099-2835-201 en ventas Aceptamos todas las tarjetas de crédito Esta temporada de calor y estos carnavales 2018 Páselo bien en Complejo Turístico Oasis Peña Restaurant Contamos con piscinas, canchas deportivas, malisquería, con la sazón perruana Visítenos con toda su familia Estamos ubicados en Panamericana Sur, vía Santa Rosa Arenillas, kilómetro 2 Pasando el Redondel Reservaciones al 099-3085-154 O al 098-7876-002 Atención personalizada de Javier Jaramillo Atendemos a todo tipo de eventos sociales, infantiles, de noche también atendemos eventos Estamos muy gustosos de atenderlos Los esperamos, estamos en la plena vía Panamericana Santa Rosa, vía del Redondel Aeropuerto a la vía Santa Rosa Arenillas En el kilómetro 2, a 2 kilómetros del aeropuerto Estamos gustosos de esperándolos y muchas gracias y feliz año 2018, muchísimas gracias Si tu destino es la provincia del oro, pues tu mejor experiencia la vas a vivir en Britney Hotel Atención de primera, habitaciones de lujo, sencillas, dobles, triples y matrimoniales debidamente temporizadas Muy cómodas, con wifi y televisión por cable Para mayor comodidad, contamos con un mirador muy confortable En el restaurante La Jacinta podrás deleitarte con los más apetecibles desayunos, almuerzos, cenas y los más deliciosos platos a la carta de la ciudad Y si quieres celebrar una fiesta o reunión familiar, o por qué no, de negocios Contamos con dos salones amplios, en donde podrás realizar tu evento de manera óptima Contamos con garaje para tu auto, las 24 horas del día Si lo que buscas es tu mejor experiencia, venga Britney Hotel Te estamos esperando Viva estos carnavales 2018 en complejo turístico Selva Alegre Contamos con piscinas, toboganes, canchas deportivas, el chorro del amor Pista de baile, comidas típicas, show artístico Domingo, lunes y martes, artistas de fama internacional Reservaciones al 098-9286-433 o al 072-9771-75 Estamos en el sitio Platanillos, Vía Piña Selva Alegre, un paraíso inmenso, donde hay bastante naturaleza Siempre he venido, llevo con este tres años consecutivos Siempre he venido Así que hacemos una invitación cordial para que lleguen aquí al Selva Alegre Y puedan disfrutar de los carnavales y temporada de vacaciones que se nos avecina también El día domingo 11 tendremos un solista, un DJ El día lunes dos grupos, uno de mujeres, uno de varones Y el día martes, como ya es tradición aquí en Selva Alegre Tendremos la orquesta Tauro Junior, un grupo del recuerdo y un grupo femenino Y últimamente hemos traído un mezclador de música electrónica Que a la gente le ha gustado mucho, que está hoy en día en moda Y también vamos a contar este año con el día martes Sobre todo con el lanzamiento de polvo de colores en la pista de baile Cámaras de espuma En realidad estamos preparando algo bonito para que la gente tenga un ambiente diferente Al ya vivido en carnavales anteriores Usted está viendo a Sican de Ecuador Gracias a nuestros amigos que comparten la señal de TV Oro Canal 2 En depósito de madera El Samán Compra-venta de toda clase de madera a precios económicos Ahora estamos en la Ciudadela Los Vergeles Con amplio local para una mejor atención a nuestros clientes amigos Gracias a nuestros amigos también Los contactos al 0993-599126 En Lubricadora Don Pancho Gran sintonía en la calle Pasaje y Treceava Oeste Sigan con más, y así canta Ecuador No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mío Pero el orgullo te llevó a la perdición Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Como un rompecabezas nuestra historia Ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste dulcemente Y sin embargo ya no somos nada ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en tu cariño? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en tu cariño? En el rompecabezas de la vida Sumidos vivirán nuestros recuerdos Tan solo quedará de aquellos tiempos La gloria de saber que fuiste mío Porque si ya de mí tú ni te acuerdas No he podido apartarte de mi vida Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Porque cuando te nombro siento pena Porque te sigo amando todavía Cuando te conocí Te di, te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca amé Te amé como nunca amé Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más Ya no me mientas más Por favor Si otras ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí 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 Usted está viendo Así canta Ecuador Ya volvemos Palmar Primera institución en producción Y comercialización de frutas tropicales Y especialmente de banano en el oro Se ubica entre las mejores del país La Corporación Internacional Palmar Preocupada por dar la más alta calidad En banano de exportación La fruta principal del Ecuador Superando todos los estándares Y exigencias convencionales Fumilación ecológica Cumpliendo las disposiciones y leyes Medioambientales nacionales e internacionales Sistema de cosecha, clasificación y selección Por personal clasificado Para entregar a los mercados La mejor fruta En tamaño, sabor y nutrición Con embalajes de la fruta En materiales de calidad Tanto plástico como cartón Elaborados en una filial nuestra Apropiado para mantener y conservar adecuadamente Sin alterar sus propiedades alimenticias Hasta llegar al consumidor final Primer concierto rocodero del dos mil dieciocho Machala, prepárate para el concierto más esperado Iniciamos el dos mil dieciocho Con una noche de requinto Guitarra y chicha Sábado veintisiete de enero Cámara de Industrias veinte horas La borrachoneja Que presenta Al sentimental de América Claudio Vallejo En concierto Te quise tanto En verdad yo no lo niego Claudio Vallejo Y su música sentida Diecisiete años cruzan por su vida Clarita Vera Y todos sus éxitos Y quien me quiera de veras Y el mano a mano Entre Marcelo Rueda Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Y Pablo Cortés El mimado de la roja Artista invitado César Barco La voz de Juan Gabriel Finalista de Ecuador Tiene talento Soy honesto con ella y contigo Y para bailar El tecno cumbiambero Número uno del país Roberto Colo El pitbull de la chicha Grábate esta fecha Sábado veintisiete de enero En la Cámara de Industrias Ocho de la noche El mejor concierto Rocodero de tu vida Animación Lucho Espinosa Antonio Fiallos Y Andrea Varga Auspicia GM Granito Madecor Y el carbón de Freddy Allá nos vemos Saludamos a nuestros clientes y amigos Que nos visiten en el moderno centro comercial automotriz Local número veintinueve Autopartes americanas Contamos con un amplio stop de repuestos para carros americanos En sus marcas como son Ford, Chevrolet, Dodge y Willis Tenemos precios cómodos para nuestros clientes Para mayor información puede llamarnos a los teléfonos convencional Dos seis treinta y cinco cuatro setenta y siete O al celular Cero noventa y nueve Veintiocho Treinta y cinco Doscientos uno En ventas Aceptamos todas las tarjetas de crédito Viva estos carnavales dos mil dieciocho en complejo turístico Selva Alegre Contamos con piscinas Toboganes Canchas deportivas El chorro del amor Pista de baile Comidas típicas Show artístico Domingo Lunes y martes Artistas de fama internacional Reservaciones al cero noventa y ocho noventa y dos ochenta y seis Cuatro treinta y tres O al cero siete dos Noventa y siete setenta y uno Setenta y cinco Estamos en el sitio Platanillos Vía Piña Selva Alegre Un paraíso inmenso Donde hay bastante naturaleza Siempre he venido Llevo con este tres años consecutivos Siempre he venido Así que hacemos una invitación cordial Para que lleguen aquí al Selva Alegre Y puedan disfrutar de los carnavales Y temporada de vacaciones que se nos avecina también El día domingo once tendremos un solista, un DJ El día lunes dos grupos, uno de mujeres, uno de varones Y el día martes como ya es tradición aquí en Selva Alegre Tendremos la orquesta Tauro Junior Un grupo del recuerdo y un grupo femenino Y últimamente hemos traído un mezclador de música electrónica Que a la gente le ha gustado mucho, que está hoy en día en moda Y también vamos a contar este año con el día martes Sobre todo con el lanzamiento de polvo de colores En la pista de baile Cámaras de espuma En realidad estamos preparando algo bonito Para que la gente tenga un ambiente diferente Al ya vivido en carnavales anteriores Ya está en Machala Ya abrió sus puertas Hornados al Paso 3 El mejor hornado de Machala Ven y disfruta con toda tu familia De un ambiente muy acogedor Hornados al Paso 3 En la ciudad de Machala Estamos ahora con nueva dirección En la calle Colón Entre Arízaga y Pichincha Atención de Marcos Huachún Esta temporada de calor Y estos carnavales 2018 Páselo bien En Complejo Turístico Oasis Peña Restaurant Contamos con piscinas Canchas deportivas Malisquería Con la sazón peruana Visítenos con toda su familia Estamos ubicados En Panamericana Sur Vía Santa Rosa Arenillas Kilómetro 2 Pasando el Redondel Reservaciones Al 099 30 85 154 O al 098 78 76 002 Atención personalizada De Javier Jaramillo Atendemos a todo tipo de eventos Sociales Infantiles De noche También atendemos eventos Estamos muy gustosos De atenderlos Los esperamos Estamos en la plena Vía Panamericana Santa Rosa Vía del Redondel Aeropuerto A la vía Santa Rosa Arenillas En el kilómetro 2 A dos kilómetros Del aeropuerto Estamos gustosos Esperándolos Y muchas gracias Y feliz año 2018 Muchísimas gracias Usted está viendo Así canta Ecuador Gracias a nuestros amigos Aquí está Buena música Para nuestros amigos Televidentes Que no se pierden La programación Así canta Ecuador Gracias A nuestros amigos Por estar en este Nuevo año Compartiendo Con los mejores talentos La mejor música Estaremos En breve También Haciendo reportajes En todo El Ecuador Próximamente Estaremos en la provincia Del Guayas En Santa Elena En la provincia De Los Ríos Con los talentos Nacionales Así que Mil gracias El reportaje A nuestros amigos Que están Disfrutando De la programación Así canta Ecuador Los contactos También al 0993 599 126 Esto es Buena música 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 Yo no sé llorar Yo no sé llorar Pero estoy llorando Llorando de amor Yo no sé llorar Yo no sé llorar El llanto Es la pena De mi corazón Tendrás Tú tendrás Que aprender Tendrás Que aprender A querer Así como Te quise yo Nadie Nadie Te querrá Y si crees En el amor No olvides Lo que un día pasó Que yo Por adorarte Tanto Me quedé Sin corazón Yo no sé llorar Yo no sé llorar Pero estoy llorando Llorando De amor Yo no sé llorar Yo no sé llorar El llanto Es la pena De mi corazón Música Música No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa más Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, te lograré olvidar Fue la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueña que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor no vale nada Fue la mariposa del amor Fue la mariposa del amor Mañana a mí Sueña que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermoso y vives engañado No tienes corazón, tu amor no vale nada Gracias a nuestros amigos estamos llegando a la parte final de la programación A Cicante Ecuador No sin antes invitarles para la próxima semana A seguir compartiendo más videos, más música A través de TV Oro La nueva imagen de la televisión orense Chao A Cicante Ecuador Volverá la próxima semana A la misma hora Por este mismo canal Hasta entonces